¿Cómo están? Soy Karen Dogembayler. Bueno, y quiero mandar un cariñoso saludo a barritalia.tv. Que les vaya muy bien, que les siga yendo tan bien. Yo sé que todavía no estamos tan a fin de año, pero desearles desde ya que tengan un gran 2013 lleno de éxito. Ojalá con hartos auspiciadores también. Y que la gente los siga prefiriendo. Un beso grande y que les vaya muy bien. Chao.